...de posible psicosis grupal obligó ese viernes a suspender la docencia en una escuela de la comunidad Matagorda de la provincia Peravia y su director convocó a los líderes cristianos de la zona a realizar una cadena de oración para ahuyentar los malos espíritus. Recuerden, le dimos la noticia primero la noche de este jueves. Carolina Oliaga nos tiene más. La supuesta manifestación demoníaca que generó pánico la tarde del jueves entre los estudiantes de quinto grado de la escuela Gregorio Ernesto González Lachapel tendría una explicación científica. Para el director del hospital, Nuestra Señora de Regla, donde fueron asistidos al menos tres de los niños afectados emocionalmente, los alumnos imitaron de manera inconsciente el comportamiento del compañero que presuntamente vio por primera vez al supuesto ser maligno. ¿Por qué decimos que es una psicosis grupal? Porque todos veían lo mismo y hay un factor desencadenante que era un individuo el que desató el evento. El niño decía que alrededor de las tres de la tarde iba a aparecer algo extranatural. El niño estaba durmiendo en el salón de clases y cuando despertó posterior, despertó diciendo que estaba viendo cosas. Entonces, ese tipo de psicosis aparentemente fue trasladado o asumido por el resto de los compañeritos. Al indicar que el niño tendría un historial de trastorno psicológico, el médico realizó varias recomendaciones. El tratamiento básico del niño en cuestión o el desencadenante, primero es sacarlo del área donde está presentando el evento, ir trabajándolo psicológicamente para luego ser insertado a esa área. Mientras no se haga ese trabajo, ese proceso, corre riesgo de que se vuelvan a repetir estos eventos. Pese a la explicación médica, este viernes las autoridades educativas convocaron a miembros de la iglesia evangélica para realizar un culto de alabanzas y oraciones con el objetivo de alejar a los demonios. Y que no, y que no, y que no vuelvo, y no vuelvo para esa escuela, que ahí hay fantasma, que cada paso que da la mamá, ese paso lo da ella, porque como que presiente. La filial del ADP en Baní demandó que el Departamento de Orientación y Psicología de la escuela investigue cada caso de forma particular, a los fines de determinar si las causas del fenómeno se deben al entorno familiar de los estudiantes. Las autoridades educativas informaron que una vez vuelvan a las clases, los alumnos y sus familiares recibirán la ayuda psicológica necesaria. Carolina Oleaga, Noticias S.N. La madrugada de este viernes fue sorprendida a una mujer cuando supuestamente intentaba robarse un niño del área de la maternidad en el hospital San Vicente de Paola en San Francisco de Macorís. Según nuestra corresponsal Giovanni Paulino, la mujer fue identificada como Orquídea Polanco, y fue puesta bajo arresto y conducida hasta el Comando Noreste de la Policía. Era adoptarlo, Neogaydo Bosén, que llegue para allá era. Hizo eso para allá, no me dijo nada, nada, nada. Se encuentra en manos de las autoridades, el niño fue devuelto a su madre, Artiana, y estamos haciendo las investigaciones del lugar para continuar resolviendo cualquier inconveniente que se pueda presentar en el hospital San Vicente de Paola. Al momento de la detención, Polanco llevaba envuelto a un niño de nacionalidad haitiana, hijo de Francisca Luis. A tres meses de sufrir quemaduras en aproximadamente el 40% de su cuerpo, luego de que le rociaran agua caliente en el sector de vivienda, una mujer denunció que el Ministerio Público ha sido negligente para apresar a su agresora que reside en la misma demarcación del municipio de Santo Domingo Este. La víctima dijo que el ataque se produjo 15 días después de haberla cancelado como operadora de una banca de apuesta, de la cual es la administradora. Vladimir Núñez nos tiene más. Este viernes se cumplen 90 días que la vida de Ingrid Tavares sufre un cambio inesperado, luego que su ex empleada en un negocio de banca de apuesta le lanzara agua caliente. Tavares, quien administra el negocio de venta de número de lotería, donde trabajaba la agresora, identificada como Hillary Ramírez, dijo que esta le lanzó agua caliente porque fue desvinculada de la actividad laboral en la empresa. El seno me está saliendo como una ampolla negra, que tengo miedo que vaya a ser algo peor, tengo que ir al médico. La víctima, quien es madre de dos niñas, manifestó que desde ese momento interpuso una querella en la fiscalía en procura del arresto de su agresora para que inmediatamente sea procesada judicialmente. No puedo cargar mis niñas, en ese tiempo no la podía cargar porque la más pequeña, cuando la cargué me desgarró el seno que me llevó un pedacito de piel, después la otra porque no sabe lo que pasa, una tiene una y otra tiene dos, jalándome el brazo me desgarró el brazo. Ya usted sabe todo el dolor que yo he sentido. La mujer de 36 años expresó que la ex empleada Hillary Ramírez trata de provocarla como forma de burla, según ella, por la inacción de la justicia. Pasa por el frente de donde yo trabajo y por el frente del negocio de mi esposo haciendo burla como que está libre. Todavía Tavares no puede utilizar pantalones como prenda de vestir por las heridas que se evidencian en su cuerpo. Yo hago mi denuncia para evitar problemas, o sea, para evitar conflictos, pero quiero justicia porque eso no puede quedar así. Ingrid Tavares advirtió que no desmayará hasta ver a su agresor en la cárcel como castigo cumpliendo una condena por el crimen que cometió. Vladimir Núñez, Noticias S&N, esta noche. En tus 15 segundos, ¿qué le diría al director de una escuela que suspendió clases y convocó a una cadena de oración después de que ese grupo de alumnos dijo que había visto el mismísimo diablo? O le dijeron ayer Satanás. La gente opina en tus 15 segundos. ¿Y tú vas a creer eso que los niños vieron el diablo? ¿Alguna gente que se vistió de fantasma? ¿Por qué el diablo no sale de todo el mundo? ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ¿estás seguro de que los niños vieron el diablo? Porque si él no está seguro de que los niños vieron el diablo, él no puede mandar a cerrar la escuela. Creo yo que no puede mandar a cerrar. Tiene que continuar dándole clases a los niños, pienso yo. Está bien la cadena de oración, está bien. Pero los niños deben, los padres, enseñarlo ahí a la iglesia para que ellos aprendan que las cosas buenas existen, pero también las malas, pero las malas no se deben coger. Bueno, hay que ver cómo está la situación. Si él dice eso es por algo y se manda a orar por los niños, eso está bien, ellos son el futuro. Eso está muy bien por él. Él está confirmando que son verdades, que en esa escuela existe algo. Ya ahora yo entiendo que él, como director de ahí, lo que tiene que tomar es caer en el asunto y no manda a cerrarlo. Entiendo yo. Y a regreso también Clayton Kershaw le dice que no...